Yo camino por la calle y la gente a mi me mira amar Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino Y es que yo tengo un amigo, te cogí de su felicidad Con un pecado muertiza, cortado, mi hermano, mi hermano, mi te dedo Venga, cálmate, cálmate, atrocilo, vámonos, decide, te lavar a traje en mar Con un pecado muertiza, cortado, mi hermano, mi te dedo Venga, cálmate, cálmate, atrocilo, vámonos, decide, te lavar a traje en mar Vida, 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 lo que está contando con chaballo Y ahora no hay contado entera Vida, 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 lo que está contando con chaballo Y ahora no hay contado en ti Venga, cálmate, 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 cál ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!